Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la segunda partida de la semifinal que están disputando Carlsen contra Jan Duda en la Copa del Mundo. Bien, en esta partida vamos a ver una interesante entrega de calidad. Duda le entrega la calidad a Magnus Carlsen en un interesantísimo ataque Marshall. Vamos con esta partida que es totalmente interesante. En duda, con las piezas blancas sale con e4, Carlsen con las negras le responde con e5, tras caballo f3, caballo c6, alfil b5 tenemos una apertura española también conocida como Ruy López, donde las negras juegan a6 atacando al alfil, alfil a4 y caballo f6 atacando al peón. Aquí la blanca se enroca, Jan Duda se enroca, no tiene miedo a que capturen este peón porque esta jugada es teórica, donde es conocida la variante abierta de la española, sin embargo juegan la cerrada que es con alfil e7. Torre e1 ahora sí defendiendo ese peón, dando rayo x también al rey de las negras y aquí sencillamente juegan b5 tocando al alfil las negras, alfil b3 y enroque corto juega Carlsen. Jugar el enroque corto antes que jugar d6 quiere decir que las negras están preparando el conocido ataque marshal con d5 donde entregan un peón central. Aquí Jan Duda sin dudar juega a4 que es una conocida anti-marshal, digamos que c3 es la variante principal que da lugar al marshal, esta jugada es muy habitual en la española para dar refugio al alfil y también para preparar d5. Pero aquí sin duda las negras están jugando rápidamente d5 que es un ataque muy conocido denominado el ataque marshal donde las negras entregan el peón puesto que ese peón va a quedar una vez capturan las blancas el peón de d5 queda atacado dos veces por caballo y por torre. Normalmente sigue esto con caballo por d5, caballo por e5, las blancas ganan un peón, caballo por e5 y torre por e5. A cambio las negras tienen ataque, ahora tienen atacado el caballo con torre y con alfil, lo defienden y tras normalmente d5 sosteniendo la torre y ganando espacio en el centro, las negras atacan a esta torre que cuando se retire van a obtener un buen ataque con el alfil y con la dama tocando en h7, el alfil mirando hacia el flanco de rey, el caballo también se puede incorporar y normalmente en esta posición quedan debilitadas las casillas blancas como vamos a explicar más tarde que las negras pueden explotar ya que el alfil de casillas blancas está muy lejos de la batalla. No obstante no se juega de esta manera, va a ser muy similar al ataque Marshall puro y duro porque tras a4 de Jan Duda que es conocido como el anti Marshall se amenaza a capturar en b5 y ganar la torre que no está defendida, está colgando aquí normalmente lo más jugado, lo más empleado es alfil d7 y tras d3, d6 jugando más tranquila la posición, caballo c3 es digamos la variante principal del anti Marshall. No obstante, Carlsen se empeña en jugar el Marshall y juega torre b8, esto permite tras c3 y d5 de Carlsen buscando ideas similares al Marshall, pues e por d5 y ya vemos lo mismo que explicábamos en la variante principal, el peón de e5 queda atacado, caballo por d5 y tras el cambio que juega aquí Duda, a por b5 y a por b5 vamos a ver una posición similar, caballo por e5, la blanca gana en este peón, caballo por e5 y torre por e5, muy similar a lo que veíamos antes, la única diferencia es que para la blanca la columna se le ha quedado abierta y la torre ya está activa, aquí juegan c6 obteniendo el caballo, igual que en el Marshall y d4, ahora Carlsen juega alfil d6, atacando la torre con ideas similares al Marshall, digamos que estamos en una posición muy parecida, aquí juegan torre 1 y dama h4, se amenaza al peón de h7, por lo tanto aquí las blancas nunca quieren jugar digamos h3 por sacrificios del alfil, digamos despelotando al rey y todas las piezas se vienen al ataque, lo que juega aquí Jan Duda es g3, pero con esta jugada es verdad que impiden el ataque sobre h7, pero que pasa, que como decía las casillas blancas se quedan muy débiles, el alfil de casillas blancas blanco ha quedado muy lejos de la batalla, y ahora la gran amenaza de las negras es alfil g4, ataco a la dama y cuando se mueva me meto en la casilla de g3 junto con la dama en h3, que es la jugada que viene ahora, dama h3, como os digo la amenaza es clarísima, alfil g4 atacan a la dama, y tras alfil f3 el mate es imparable prácticamente en g2, por lo tanto lo que se juega aquí en este tipo de posiciones es la jugada elegida por Jan Duda, torre e4 que impide que ese alfil atarrice en la importante casilla g4, juegan g5 con la idea de quitarle las casillas a la torre, porque se está amenazando en alguna variante alfil f5 que toca a la torre, y esa torre si se va, viene otra vez alfil g4 con la maniobra de ataque a la dama y de mate sobre g2, por lo tanto lo que juegan aquí ahora es dama f1 diciendo oye no quiero ese tipo de ataques, cámbiame las damas, Karsen le cambia a la dama, dama por f1, rey por f1 y alfil f5 tocando a la torre, y aquí viene una idea interesante, podrían apartar la torre pero Jan Duda juega caballo de 2 sacrificando esa calidad, Karsen se la zampa, alfil por e4 y caballo por e4, atacando al alfil lo retiran las negras, alfil por g5 ya tienen las blancas dos peones por la calidad, por lo tanto tienen compensación, alfil por g5 y caballo por g5, torre a8 se enfrentan las torres, aquí Jan Duda no cambia, torre d1, caballo b6 para meter un caballo lechuguero ya en la casilla c4 impidiendo que coordinen alfil y caballo en f7 y aquí torre 1 llevando la torre a la columna abierta intentando meter esa torre en séptima, mete el caballo para que no coordinen porque en esta situación donde la torre entre en e7 estarían tres piezas tocando el punto f7 así que mete el caballo en c4, alfil por c4 doblando los peones destrozando la pequeña estructura negra y tras b por c4 caballo f3, este caballo se dirige a la casilla e5 tocando a los dos peones digamos doblados, torre f8, Karsen también busca su contrajuego con las dos torres que ya sabéis que son muy poderosas, caballo e5 tocan los dos peones con el caballo y tras torre por b2 caballo por c4, la partida sigue con torre c2 tocando el peón de c3, torre e3 defiende Duda y torre a1 rey g2, torre c1 tocando dos veces al peoncito, las blancas dan un jaque, rey g7 y caballo e5 permitiendo claro está que las blancas capturen el peón de c3, torre e7 ahora están tocando el punto de f7 caballo y torre por lo tanto va a caer, torre c2 y torre por f7 cae un peón, las blancas tienen dos peones por por la calidad, tienen compensación, si este peón cae pues obtendrán un peón más, lo que pasa que está fuertemente armado, aquí tienen que quitar rey, rey g8, torre c7 atacando dos veces al peón impidiendo que las torres se muevan y aquí avanza en el peón h5, si este peón cae también tres peones pasado en el franco de rey subiendo pueden ser muy poderosos, la partida sigue con caballo d7, la idea es caballo f6, ataco al rey, me zampo el peón, torre d1, también atacan al peón las negras, el peón de d4, da un jaque aquí, rey f8 y ahora caballo por h5, una jugada que demuestra que ya en duda aquí va a ganarle al campeón del mundo, porque aquí tiene una posición bastante sólida de tablas, por ejemplo, torre d7, defienden a su peón y esta posición es muy conocida para llegar a tablas con torre y caballo, sencillamente, si ahora torre d7 para entrar en el punto de, perdón, torre d2 para entrar en f2, sencillamente las blancas consiguen las tablas, jaque, si el rey se viene a g8, jaque, el rey nunca se puede venir a h8, sería mala jugada porque viene el mate árabe con torre h7, así que tendrían que venir a la casilla f8 y otra vez repetimos jugada, mueve para allá, caballo f6, defiende a la torre, no puede pasar el rey, tiene que volver y tabla por repetición de las jugadas, pero ya en duda no va a por las tablas y no juega torre d7, sino que se zampa el peón y ya tiene tres peones pasados, listos, preparados para la batalla, aquí las negras intentan, bueno, romper y acabar con esta pedazo de estructura, h4, torre por f2, carsen caza un peón, rey h3, torre f7 enfrentando las torres, torre c8, el rey no puede salir por aquí, así que sale por e7, caballo f4, la partida sigue con rey d6, h5, este peón ya quiere correr más que Usain Bolt, acompañado por su rey y por sus piezas, torre d2, tocan el peón de d4, rey g4 para acompañar a sus peones, torre g7 dan un jaque, rey f3 y torre por d4, las negras consiguen también un peón pasado, aquí h6, tocan a la torre, la torre se va a h7 tocando al peoncito y ahora da unos jaques aquí con torre d8, atacan al rey, rey e5 defendiendo a la torre, torre e8, rey d6, torre d8, rey e5, torre e8, rey d6 y aquí Jan Duda demuestra otra vez que no quiere tabla y juega torre e6 ya que rey d8 vendría la triple repetición, rey e5, torre e8 igual a tablas, así que juega torre e6 jaque, el rey se mueve a d7, torre g6, rey e7, ¿por qué juega rey e7? porque aquí hay una gran amenaza, si ahora intentan avanzar con su peón pasado ganan rápidamente con torre g7, jaque y me como la torre, si capturan h por g7 y el peón corona este rey no llega a tiempo, por lo tanto lo que hacen aquí la negra es acercar al rey, rey e7 ahora no funciona esta jugada porque si no trae el cambio el rey para al peón, así que torre por c6 juega Jan Duda, torre d6 intentando cambiar las torres, caballo g6, atacan al rey, el rey se va a d7, no pueden dar un doble aquí que les gustaría zampándose la torre porque también la torre blanca está atacada por el rey, por lo tanto ataca al rey, defiende su torre, duda, Karsen juega rey e6, atacando al caballo, cambia ahora Sida, Jan Duda, torre por d6, rey por d6, sigue caballo y dos peones por torre, aquí rey f4 y rey e6, ¿por qué no capturan aquí con la torre? porque es mala jugada, ganan las blancas con el doblete del caballete, caballo f7, rey e6 y caballo por h6 y Karsen para las duchas, así que torre por h6, no juega Karsen sino que se acerca con rey e6, una partida muy luchada por parte de Jan Duda, diciéndole oye que vengo a ganarte aquí esta semifinal, caballo g4, torre a7, rey g5, se acerca el rey pero el rey también ya se va a la esquina para parar a los peones, caballo e3, rey g8, g4, rey h7, rey h5 para darle paso al peón pero torre a3 toca al caballo, el caballo se va a f5 y torre a5, atacando al caballo que no se puede mover porque está clavado, tampoco puede mover el peón porque si no se zampan al caballo y ganan las negras, aquí se han firmado tablas porque no hay forma de progresar, bueno han hecho rey g5 y se han firmado las tablas porque no hay forma de progresar, fijaos que ahora si torre a2 tienen que volver a h5, pues torre a5 lo mismo, si juegan una jugada como rey h4, pues el rey se acerca a g6, no pueden avanzar el peón, no pueden avanzar rey pero si avanzan el peón se zampan al caballo y ganan también las negras, así que se han firmado las tablas pues un partidón de Jan Duda muy muy feroz, parando el ataque en Marshall, también está el ataque, digamos la defensa más feroz de la historia creo recordar que subí, era una partida de Frank Marshall contra Capa Blanca, creo, la dejaré por aquí el Capa Blanca para el ataque más feroz de la historia o algo así, ya lo buscaré espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también en la descripción de él os estoy dejando la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos